Música Pues mira que está saliendo la gente de la plancha del Zócalo de la ciudad de México, el hombre de la luna y pues ve cuánta todavía gente reconoce a Silvio Rodríguez como un participante de la música alternativa él y Pablo y demás trovadores por ahí no exactamente como la gente le conocía como el canto de protesta o sea, pero sí dentro de ese género alternativo que pues está presente para muchas personas que tienen la ilusión en una sociedad distinta en una sociedad diferente una sociedad con un reparto de riqueza equitativa aquí, o sea, en México repito por ahí que hacía la publicación en vivo que pues tengo la fortuna, ¿no?, de conocerlo o haber estado con él o sea, eso sería una gloria de haber estado con él y estrecharle la mano toca divino la guitarra o sea, uno de sus mejores discos que a mí me encantan son la de Mujeres al final de este viaje y la precisamente la de Silvio en esta trilogía de Rodríguez, Domínguez, ¿no? pero entonces nos encontramos que, que este, pues Silvio Rodríguez repito que lo conocimos por allá desde 1977 o sea, en la juventud y pues la canción del elegido te doy una canción la canción del joven soldado y otras canciones por ahí que eran precisamente, pues, combativas en la cuestión de, de entender el amor distinto esa canción del joven soldado de la experiencia en Angola luego ya vinieron, por ejemplo cuando Silvio llegó aquí a México uno tenía una discografía presente y fue nuestro ya, este, pues, querido Daniel Biglietti en un disco que se llamaba Trópicos donde hacía unas canciones de un lado de Chico Parker y, este, y las otras de Silvio y Pablo que se llamaba Trópicos entonces, pues, yo feliz fue agarré y, este y me encontraba, pues teniendo ese disco que era una, una, un tesoro venía la canción del elegido venía también la de, este pobre del cantor de Pablo Milanés y también, venía una canción que todavía por allá llego a interpretar este menos mal que existe yo la conozco aunque su nombre es real ahorita se me va la hebra ajá pero, sí, Silvio Rodríguez por ahí ya luego trajo un disco que se llamaba Antología donde venía precisamente la canción del elegido venía, este te doy una canción venía Mariposas el papalote que son de las canciones que hoy, pues, hubiera sido padre que hubiera cantado pero, este, sí Silvio Rodríguez por ahí nos deja esto y, bueno, pues deja decirte que mi hija Leslie que está acá que nos manda un saludo pues, ella es una seguidora fehaciente del hombre extraño una canción donde habla que los labios inundan a bestos este planeta acá Gabriela pues, me ha acompañado en algunas canciones de él cuando hemos cantado en algunos lugarcitos muy, muy curiosos muy interesantes y Laura y Laura pues, está aquí la que siempre está presente ahorita estamos escuchando fíjate nada más de esta Mercedes Sosa ¿sí? entonces, pues todo cambia pues, es lo que nosotros esperamos ajá no, o sea exigimos al gobierno ajá del señor obrador pues, que que no finque esperanzas vanas sino que sean lo más alternativo a la historia tiene la oportunidad de montarse en el carro de la historia para hacer este país un poquito diferente nosotros creemos que la sociedad debe de cambiar de abajo hacia arriba y el cambio pues, está allí ajá que no de la historia no 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 de la historia se Bueno, nos despedimos de esta plancha con esa hermosa canción de Todo Cambia. Cambia el verbo que no tiene, cambia el trato de ignorancia, y así todo, todo cambia, pero cambia nuestro alma. ¡Cambia! Cambia el verbo que no tiene, cambia el trato de ignorancia. Cambia el verbo que no tiene, cambia el trato de ignorancia, ¿Está? Sí. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Chicas. Chicas, sí, señor. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por ver el video